Si tú no puedes ir, como me ha dicho, yo tengo trabajo, Marta. No queda, gracias a Dios, ¿eh? Tengo trabajo, pero bueno, por eso no me he sentado, ¿verdad? No me he sentado a mirar todavía lo de los padres que te decía, ni a mandar, que no he planeado, ni a mandarnos lo del chiquillo, que ya tengo la luz todo preparado. Y son cosas que hay que hacer, ¿eh? Pero es en plan de, hombre, como no te da la gana de él, ¿Qué es eso? Bueno, digo, pues Marta, como no poder ir, que haya un impedimento físico, ¿Qué es lo que no hay en una casa? No es eso, no tenemos mucho trabajo, o sea, tengo trabajo que resolver. Bueno, bueno, tantamente va desde solo la estación que no está directa también. Bueno, cuenta brevemente, como de sentaria, ¿ya está en plan de los coños? La obligación es coña, pero está en dos años, por eso he colgado. Mira, ¿cuánta agua? ¿Cuánta agua? Gracias. Sí, cuatro años. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video